Cinco razones por las que la maestra Delfina cree en las y los jóvenes mexiquenses. Uno. Fue profesora por más de 30 años. Sabe impulsar nuestro talento y dedicación. Dos. Conoce nuestros problemas y la falta de oportunidades que hemos enfrentado. Tres. Sabe escucharnos y la importancia de lo que tenemos por decir. Cuatro. Pertenece a un movimiento inclusivo y diverso en el que todas, todos y todes sumamos. Cinco. Sabe que somos la generación del cambio que acabará con 100 años del PRIAN. Con la maestra Delfina y Morena, la transformación por fin llegará a nuestro estado. Vota por el cambio. Delfina Gobernadora. Partidos Morena, PT y Verde.